y buenas que tal mi gente gente como estan sean bienvenidos a un nuevo video mas mi gente como cada fin de temporada ahora nos toca ver todo lo que vendra en la siguiente temporada siempre hacemos esto cada fin de temporada ya vamos para los dos años y ahora nos toca ver lo que se viene para la siguiente la temporada numero 25 y un poquito de la numero 26 sin mas que decir comencemos ponganse comodos porque este video sera un poco largo ya esta temporada se estaría iniciando el día 31 y lo primero que vamos a ver son los premios de la próxima temporada aquí pueden ver todos los fondos, avatares, el premio de llegar a heroico y el premio de llegar a rango oro ya saben ustedes lo que pienso sobre los avatares y fondos, nada original es lo mismo de siempre un numero para especificar la temporada, ya no son diseños épicos como antes antes eran diseños extraordinarios pero ahora solo es cualquier cosa en cuanto al chaleco, pues bien me supongo, todas las chaquetas son recoloreos asi que porque esto no tiene que serla, es de la temporada 25 y antes no ha habido recoloreos de esta skin y como premio va a ser la auge de miguel esta con atributos de mas uno de rango y menos uno de velocidad de movimiento diganme a ustedes, les atrae esta skin? les gusta? este auge? algo nuevo que estaría llegando para esta temporada en los toques de rango, es la versión femenina del skin de hombre que esta actualmente, ya añadiendo por fin la skin de mujer recuerden que el tapabocas y el cabello es unisex, es combinable, en hombre y mujer se puede colocar pero el traje es exclusivo de mujer, este es el único confirmado por el momento aunque cabe la posibilidad de que haya mas premios porque? porque también hay una pared glue con temática de heroico literalmente se llama la pared glue heroico puede ser que llegue como premio también para los tokens de rango aunque no se si en esta temporada o tal vez más adelante si llegue en esta temporada, sería la primera skin de pared glue que llegue en tokens de rango pero no solo se encontró esta, sino también una mochila de heroico con los clásicos señales de heroico ahí pueden ver en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, están llegando premios con temática heroico por primera vez y les gustaría que lleguen en los tokens de rank o que sea algún tipo de premio para alguna clase de clasificatoria, ok déjenme en los comentarios, muchos de estos premios pueden llegar y otros pues ya saben que llegará más adelante pero ahora si pasemos con lo que llegará en el resto de la temporada la temporada se estará iniciando el día 31 y con esto estaría trayendo muchos premios iniciamos con la salida del nuevo pase elite este pase elite con temática extraterrestre y siendo el primer pase de este nuevo año es lo primero que estaría trayendo llegando el nuevo año con una nueva temporada ahí pueden ver como es el día 31 y ahora ha salido el premio de preventa el premio de preventa es una tabla por si desean pronarlo de último momento pero no lo muestro porque esto ya no estará en la temporada ¿vieron la animación? díganme ¿cómo está? ¿les gusta? ¿les atrae esa animación? en cuanto al pase elite yo veo que hay premios buenos y también hay premios malos un pase elite común como siempre dos detalles interesantes que podría decir de este pase trae una tabla diferente a los pases anteriores siendo un meteorito como tabla se me hace muy similar y muy parecido y como una referencia a la tabla del tercer pase elite el pase elite de destructores yo lo veo casi una misma temática aunque será una ala de avión y esta un meteorito pero siento que por ahí va el segundo trae algunos diseños interesantes no son los mejores pero son interesantes son originales como por ejemplo la cabeza de las skins son detalles interesantes originales tal vez no les agrade pero debemos decir que son originales de ahí que estaría llegando algo más estaría interesante pues para estos tiempos ya se estaría desarrollando la segunda parte del evento invernal el evento que junta navidad con el nuevo año y la salida del nuevo mapa todo esto ambientaba las fiestas decembrinas ya saben navidad año nuevo y lo demás que haya por ahí ya llegó la primera parte que se celebró durante todo navidad que son las skins rojas con blanca y ahora faltan llegar las skins azul con blanca son diferentes diseños pero todas van juntas muchas de estas skins ya las mostré anteriormente en vídeos anteriores por si lo quieren ver porque aquí lo voy a mostrar rápidamente para que no se haga tan largo este vídeo ya saben como eso puede que llegue este evento web que en otras regiones ya está llegando este evento llamado nueva era para poder librar el nuevo mapa el nuevo mapa si lo leemos como escrito se estaría llamando al cine aunque si está en inglés se estaría llamando al pain o al pain la verdad no sé este sería el mega evento el apartado donde completaríamos misiones para obtener premios obtener tokens para canjear los premios si este evento no llega hasta el día 1 no creo que llegue para nuestra región ya que otras regiones ya está llegando y si no llega hasta esa fecha pues ya no llegará pero esto es para dar pie y inicio al nuevo mapa que también ya estaría llegando por el día 1 ahí lo pueden ver el mapa este mapa está en una cámara súper súper rápida ya lo mostré anteriormente en un vídeo de hecho va a estar por una de estas tarjetas si lo quieren ver completamente ahí está la tarjeta el vídeo dura 30 minutos pero es porque muestro totalmente todo el nuevo mapa por eso algo largo todo esto llegaría al día primero iniciando con fuerza el nuevo año de seguro todos ustedes ya saben que ya ocurrió una misma utilización en esta podemos ver el nuevo mapa la pantalla de inicio de sesión cayendo el nuevo mapa con las dos nuevas skins de esta segunda parte del evento invernal el fondo del nuevo lobby el cual es una parte del nuevo mapa pero puede que llegue después del primero o termina actualización esta pudiendo no ser el mismo mapa pero en un tiempo de invierno estas también ya han llegado para otras regiones por lo cual no les puedo asegurar si llegará para nosotros tal vez no llegue y sólo sea la anterior ya que en muchas regiones siempre llegan dos minas actualizaciones traiendo fondos y labios diferentes ya ha pasado un montón de veces si quieren puede ver vídeos anteriores donde mostrar esto unas infinidad de veces esto lo traen porque cada región es diferente y ponen lobbies diferentes ambientados más a su cultura oa lo que ellos hagan bueno aquí han visto todas las skins de esta segunda parte invernal díganme cuál de todas estas más les gusta cuál les atrae yo creo que las skins navidad han estado mucho mejores además de que han sido mucho mejores seleccionadas que han llegado en tienda misteriosa en ruleta mágica con descuento torre tokens con descuento skins gratis o sea de una manera fácil de obtener no sé cómo llegará en esta tal vez lleguen más caras aunque las skins principales lo valen estos eventos ya estarían finalizando después de un par de días de iniciar el nuevo año con el nuevo mapa ya ha jugado pero después de esto que llegará pues para estos tiempos donde ya habrá acabado todos los eventos invernales navidad año nuevo y ya estando casi por la mitad de enero llegarían los eventos de la colaboración con j balvin estos skins que ya se han enviado los influencers y además que hay mucha publicidad en internet sobre esto con los influencers y en sus redes sociales ahí pueden ver todos los premios y todas las skins de esta colaboración son unas cuantas skins las skins principales son para hombres lo único unisex es la polera negra con amarilla tres skins medianamente interesantes yo ya les he dicho no me agradaron mucho esta colaboración además si querían hacer algo así no necesitaban hacer una colaboración y al parecer galena se ha dado cuenta de esto de que a mucha gente no les ha agradado esta skin no les ha gustado y por eso se los envió a los influencers para que si éstos hagan su publicidad y la gente se anima a comprarlos por mi parte es lo único bueno que le veo a estas skins es la polera la sudadera como le llamen lo demás no veo tan interesante y no me van para nada la atención de aquí en adelante es muy incierto todo lo que pasará eventos mega eventos que podrán llegar es muy difícil deducir pero si les puedo asegurar algo y es sobre la nueva incubadora se acuerdan que les sabré sobre estas skins que podrían ser una nueva incubadora de la m1887 pues lamentablemente esto no será así si se fijan en la incubadora falta como 40 días para que finalice y pues falta mucho tiempo para que salga estas skins además que en otras lecciones ya se ha confirmado que llegará esto como un evento web por lo cual la incubadora de m1887 ha sido cancelado y al parecer galena quiere hacer esto y lo hacen de último momento porque en los archivos del juego y hasta les mostré a ustedes que ya se habían encontrado pergaminos de m1887 ya estaba en el archivo del juego hay pergaminos y si hay pergamino es porque llega una incubadora de igual manera llegó un evento web hace unos días con cuatro skins que servían muy similares pues ellas también iban a ser incubadoras por eso la mostré en vídeo lo que veo que quiere hacer galena es traer una incubadora por actualización y ya no dos y la otra se la pasar como incubadora pero en realidad traerla en un evento web en este caso la m1887 ahí pudieron ver los atributos en lo personal la que más se me hizo llamativa es la maría creo que tiene los mejores atributos para que necesitas doble velocidad de disparo en un arma que sólo tiene dos balas puede que esto llegue en esta temporada o esperar a la siguiente temporada igual que con la anterior incubadora que se convirtió en evento web sólo queda esperar otra cosa que también podría llegar en esta temporada es una nueva colaboración con la marca converse esta marca de zapatillas tenis como le llamen el cual estaría teniendo dos skins estas son skins marca converse se podría decir con esta colaboración aunque las skins para hacer una marca de tenis zapatillas lo que yo esperaría en una colaboración así las 15 se llamarían zapatos monsters y zapatos axel porque hacer una colaboración con una marca de zapatillas para que traiga unos zapatos monstruo las otras zapatillas si se ven bien están en algo esto es lo que podría llegar porque la marca converse es muy utilizada en latinoamérica y puede que llegue esto ya para nosotros después de la colaboración con j balvin otra cosa que podría llegar es la no incubadora esta vez sería la incubadora de las famas la famas evolutiva con temática diabólica sonrisa macabra esta fama sería la próxima evolutiva el único que encontrará en los archivos del juego y ya debió haber llegado ya que esta fama está desde dos actualizaciones pasadas además hay otra que es un m41 pero éste está incompleta en los archivos del juego por el cual no quiero que llegue a menos que sea después de una actualización yo creo que éste estaría llegando en enero ya que garena no sabía cómo meterlo en diciembre por todos los eventos invernales ya saben navidad año nuevo paz amor familia no van a meter una skin diabólica no pero después en enero lo pueden hacer ojo podría ser esta o podría ser el m41 pero es más probable esta ya que es la que más tiempo está y ya necesita llegar a un arma evolutiva digamos ustedes la compraría una famas esta fama tendría más uno de velocidad disparó más dos de daño y le quita velocidad de carga el diseño muy buen diseño que es la única skin con esta sola temática ya que no hay ningún premio más las últimas armas evolutivas han llegado con diferentes skins premios con las matemáticas mochila tablas para caídas pero en esta sólo existe esta lo único parecido sería la skin de samurai zombie en la cual está basada esta puede que regrese pero de ahí no hay más premios yo creo que puede llegar después de una actualización pero sea lo que sea que llegue ya estaríamos en febrero y estaría llegando la preventa del nuevo paz elite y entrando al siguiente mes esta sería la sartén del lago de los cisnes este sartén ambientado al siguiente paz elite díganme le llama la atención una skin de sartén opinen que es buen premio una sartén azul que muestra anuncios ahí pueden ver el trailer la animación una animación muy buenita dejemos sus opiniones sobre la animación y veamos al paz elite también algo que podríamos decir que es original no es lo más llamativo y lo más increíble ni extraordinario pero dejémoslo como original nada más este pase si estaría trayendo emote no me llama para nada la atención pero por el mote lo compraría pero digan ustedes vale la pena este nuevo paz elite lo comprarían o sólo comprarían si llega en descuento trae emote puede que si llegue a este descuento de aquí no les puedo decir más porque ya estaría finalizando la actualización y estaría trayendo muchas más cosas nuevas pero díganme ustedes qué es lo que creen que podría llegar yo creo que podría llegar los eventos ya del mes de febrero ya salen san valentín día de los amigos del amor y la amistad y todo esto podríamos tener nuevas skins de san valentín y nuevas temáticas ya para la nueva actualización y con esto ya finalizar la nueva temporada pero algo que sí les puedo mostrar son los premios de la próxima temporada 26 aquí pueden ver los fondos y avatares no es gran cosa como siempre lo más básico un número como avatar y un diseño random como fondo la chaqueta sería una chaqueta de mujer sólo para mujer y las famas de laura con uno de rango y más uno de velocidad de carga díganme qué opinan sobre los próximos próximos premios de la temporada y la citatoria y qué opinan con lo demás que vimos sólo que esperar para ver qué más nuevas cosas nos traerá garena en esta nueva actualización que ya pronto se vendrá y todo lo nuevo que nos trae aquí dejemos opiniones qué es lo que esperan en esta próxima temporada ya subieron en la temporada actual subirán para la siguiente temporada ya está en heroico en el lobo solitario yo a las escuadras clasificatoria ver el barrio royal wow tantos modos o si en nivel barro conmigo se o todo y esto es lo que nos depara en la siguiente temporada sin más que decir espero que este vídeo les ha gustado comenta comparte suscríbete le ganan un gran like si el vídeo te gustó que conmigo será estar en una siguiente ocasión ya sabes lo que tienes que hacer te puedes unir también abajo a los miembros y así apoyarme para recibir muchos beneficios muchos muchos beneficios y te lo agradecería por ello también puedes seguir en mi tiktok que está en la descripción abajo y sin nada más que decir hasta la próxima nos vemos chau chau los quiero chau chau